Una generación que danza, es una generación que avanza Reconocerá que Jesús es Dios, toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento, está sentado a la diestra del Señor Se levanta hoy, el canto de los redimidos Jesús es Dios, Mesías escogido Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Reconocerán que Jesús es Dios, toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento, está sentado a la diestra del Señor Se levanta hoy, el canto de los redimidos Jesús es Dios, Jesús es Dios, Mesías escogido Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé Él preparará mesa delante de mis enemigos Y yo cenaré y beberé Jesús es Dios, Jesús es Dios, Él preparará Él preparará mesa delante de mis enemigos Yo cenaré y beberé I wish I had a witness. Él preparará mesa delante de mis enemigos, yo cenaré, Él preparará mesa delante de mis enemigos.